Encuentro con referentes. En Moreno se presentó el precandidato a diputado Guillermo Montenegro acompañado por Carolina Píparo, también candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Estuvieron hablando en una conferencia amplia a una cantidad de público que se había concentrado sobre la calle Rivadavia, en un local destinado al efecto. Estuvieron hablando precisamente de temas de seguridad ya que tanto Montenegro como Carolina Píparo están trabajando sobre el tema en atención a la víctima y en la prevención de todo lo que tiene que ver con el tema seguridad. Hablamos con ellos. Sí, la verdad que para nosotros es un placer estar recorriendo, estar con los candidatos de todas las localidades y sentir que estamos todos en el mismo equipo, que nos escuchamos todos al mismo nivel porque ese es el equipo que pretende y que está haciendo Cambiemos. ¿Cómo te sentís en esta nueva actividad? La verdad que me siento muy bien. Yo hace tres años que empecé a trabajar con María Eugenia siendo ella vicejefa de gobierno de la ciudad y realmente ella se comprometió bueno, en la lucha que yo llevaba adelante, que era con otras víctimas, ella cada compromiso lo viene cumpliendo y realmente, bueno, hace diez días se anunció el procurador 200 defensores para todas las víctimas, que nosotros era un avance que sí esperábamos por el que sí luchábamos, pero no esperábamos que se dé tan rápido. Y creo que en este sentido vamos a ver todos avances que esperamos todos los argentinos y que necesitamos mucho más rápido de lo que estamos pensando. Para Guillermo Montenegro, ¿hay un plan integral de seguridad con distintas otras áreas que no sean solo el área de seguridad? Absolutamente, o sea, todos sabemos que solamente pensar que patrulleros, cámaras y policías es lo que va a mejorar la calidad de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, no. Con lo cual hay una falla estructural en la provincia de Buenos Aires que va más allá de la seguridad, que tiene que ver con la infraestructura, con el transporte, con más de 25 años de abandono en todo lo que tiene que ver en lo que hace a la seguridad, en lo que hace a la iluminación, en lo que hace al ingreso en los barrios, en lo que hace a la llegada del transporte de calidad. Y es un abordaje integral que tiene que hacer el Estado y que Mario Eugenia tomó una decisión política muy clara en todo lo que tiene que ver a lo específico con la seguridad, pero también una cloaca seguridad, o sea, la obra que se inauguró ayer con Mauricio explicando que eso mejora la calidad de vida a 3 millones de bonaerenses, eso también es seguridad. Lamentablemente, en lo que tiene que ver a lo específico con la seguridad, lo primero que hay que lograr cambiar es la herramienta con la cual se la combatía, y esto me parece que es una batalla que está dando Mario muy clara en lo que tiene que ver contra las mafias y la corrupción policial, que lo llevó hasta vivir en una base militar, relativamente cerca de acá, entonces esto me parece que está muy claro cuando ella pide la declaración jurada de los policías, los análisis toxicológicos desde el ministro hasta el último vigilante, me parece que todo esto va en una dirección muy clara de cuál es la forma de pensar de ella, cómo está llevando adelante las políticas públicas en materia de seguridad, pero como bien dijiste vos, no es solamente patrulleros, policías y cámaras, sino todo un ataque integral que tiene que generar el gobierno, interno, pero que se arranca de menos 10, vos fijate que hoy estamos en el siglo XXI y hoy todavía no tenemos cubierta toda la provincia con un número de emergencias, entonces esto ya estamos hablando de que es un disparate, cuando vos tenés más del 40% del bonaerense que no tiene cloacas, cuando empezás a ver los números con que uno se encuentra en la provincia de Buenos Aires, estás hablando de que tenemos una complejidad extrema que hay que empezar a modificarla y que claramente el cambio arrancó hace un año y medio cuando Mario llegó a la provincia. Montenegro, del diálogo con los candidatos locales de su venida al distrito, ¿qué conocimiento tiene de Moreno y su realidad actual? A ver, Moreno en este momento está sufriendo algunas consecuencias como otros partidos del Conurbano, donde particularmente en materia de seguridad es complejo, como en distintas localidades de esta área, en donde el gobierno nacional algunas cuestiones ha intentado llevar adelante, con la complejidad de un gobierno municipal que desde nuestro punto de vista no ha hecho las cosas como corresponde en varios temas y que vamos a tratar de seguir desde la provincia, desde la Nación, tratando de llegar con la mayor cantidad de posibilidades que nos dé los distintos programas que se están llevando adelante para tratar de que se viva mejor en una cualidad como Moreno. El tema de seguridad que es tan delicado para la gente, con respecto a las leyes, usted que viene del ámbito de la justicia, ¿se necesitan nuevas leyes o hay que hacer cumplir las que están? Un poco de las dos cosas, ¿no? Yo estoy convencido de que una modificación integral del sistema penal argentino es necesario porque vos fijate que se fueron haciendo modificaciones permanentemente de distintas cuestiones y no hubo una reforma integral del sistema penal argentino. O sea que yo creo que tiene que haber una reforma de todo el código penal hasta para coordenar bien las leyes en cuanto a los mínimos y los máximos y los procedimientos e incluso dar mayores herramientas, ¿no? Desde lo procesal, dar mayores herramientas no solamente a la justicia sino también a la policía. Yo creo que todo esto, los cambios que viene provocando permanentemente la sociedad son cambios que también se tienen que provocar en las leyes. Si yo te decía hace 30, 35 años que iba a haber delitos informáticos no sabemos que existen computadoras prácticamente, ¿no? Entonces todo esto que también va cambiando la conducta de los seres humanos también genera que cambien las leyes y por eso es importante permanentemente estar modificando algunas cuestiones que tienen que llevar también con las investigaciones policiales. Esta semana está en el tapete el tema de los menores, muchos de los llamados niní que no estudian ni trabajan, que están a la deriva. ¿Eso no necesita otro ámbito de contención como es el deporte o la educación? ¿Mucho más rápido? ¿No esperando tanto de la seguridad? Absolutamente. O sea, está claro que tiene que haber un abordaje estatal de esto, no hay ninguna duda. Una de las herramientas del Estado es la ley penal pero no es el caso en el cual a vos a un chico le podés llegar, sino que vos lo tenés que llegar desde otro lugar. Y esto lo hablaba claramente tanto María Eugenia como Carolina Stanley en lo que tiene que ver con arrancar en lo que es primera infancia, ¿no? Me parece que esto es clave, esto cambió muchísimo en estos últimos 20 años. Vos tenés que estar más cerca, yo creo que la droga es lo que realmente afectó a este tipo de cuestiones y en una lucha que hay que dar al narcotráfico desde arriba, ¿no? En el secuestro de cantidad de drogas y cuando vos hablás de las cantidades ves millones de dosis que hoy están fuera de la calle gracias al accionar que tiene hoy tanto la policía como la justicia como lo está manejando Mario. Pero también desde abajo, como decías vos, ¿no? Desde la cercanía que tiene que generar el Estado para hacer que estos chicos no lleguen a ese lugar y me parece que ahí sí, no tiene que ver específicamente con temas de seguridad, sino básicamente con desarrollo social, con educación, con cultura, con salud, o sea, donde vos empezás a ver que el Estado está presente y que no necesitas una especie de Estado paralelo que te puede llegar a generar el narcotráfico en algunos lugares porque la presencia del Estado es lo suficientemente poderosa para que esto no ocurra. En este sentido, Montenegro, ¿están funcionando las herramientas del Estado provincial justamente que coordinan y trabajan esto? Es decir, las instituciones del Estado que acompañan la lucha contra el narcotráfico, el acompañamiento a las víctimas del narcotráfico. A ver, en algún punto, parte y parte, vamos a hacer con Carolina porque me parece que tiene que ver con el tema de las víctimas, ya lo puedo explicar mucho mejor que yo. Lo que está claro es que hay una serie de variables que tienen que ver con el narcotráfico de que durante 20 años nadie se ocupó. Entonces, la desatención del Estado en este tipo de cuestiones hacen que hoy tengamos los problemas que tenemos. O sea, si vos me decís, el Estado, la política fue cómplice, sí. O sea, por acción o por omisión, fue cómplice. Si no, no estaríamos acá. O sea, no estaríamos hablando de esta situación grave que hoy nos toca enfrentar. O sea, que vos decís, ¿hay carteles en la Argentina? Probablemente no. Si no hacemos nada, va a haber carteles. Y como esto lo tenía muy claro la gobernadora, tomó la decisión de ir en contra del narcotráfico. Y ahí estamos nosotros para acompañarla en todo lo que tenemos que hacer. Pero el tema del narcotráfico te genera que en todos los estratos sociales ingrese. Y el nivel de delitos empieza a ser de menor la edad de los que los cometen y de mayor violencia. Esto es como que se fue variando permanentemente. En cantidad de secuestros te fue aumentando, la edad fue bajando, el delito fue llegando a más lugares y la agresividad del delito, o sea, la violencia del delito fue cambiando. Me parece que ahí es no solamente la ley penal, no solamente el Ministerio de Seguridad, sino que es el Ministerio de Justicia, lo que tiene que haber es el fortalecimiento de la justicia como institución para que los jueces empiecen a actuar, el fortalecimiento que tiene que tener el servicio penitenciario para poder generar un ataque integral a todo esto y la reinserción del delincuente. Y en el lado de las víctimas la dejo a Carolina, que estuvo incluso la semana pasada presentando un programa de detención a las víctimas. La misma pregunta entonces para Carolina, si están funcionando esas herramientas justamente de apoyo y ayuda a las víctimas. Los centros de atención a la víctima están funcionando, Ferrari lo ha hecho, el Ministro de Justicia lo ha hecho desde el primer momento que llegó. O sea, lo primero que hizo él antes de visitar una cárcel fue reunirse con víctimas. Obviamente después visitó la cárcel, creo que es en paralelo el trabajo con el delincuente y con la víctima, pero incluso no es solamente Ferrari, la gobernadora tiene un grupo especial de WhatsApp para las víctimas que han sufrido delitos graves, ella quiere estar al tanto, sea la hora que sea, y estos centros están permanentemente con la víctima y automáticamente nosotros como víctima nos sorprendemos porque muchas veces llamamos como víctimas para solidarizarnos y ya se ha contactado antes el Ministerio de Justicia. ¿Tienen una estadística o informes de Moreno más precisos sobre el tema de seguridad? Mirá, lo general de la provincia y en particular de Moreno, sí de la zona. El problema que vos tenés con las estadísticas es que la gran mayoría de los delitos, salvo que vos tengas algún bien registrable o la recuperación de ese bien, no se hace la denuncia. Entonces por eso la semana pasada se presentó un aplicativo en el cual vos podés hacer tanto la denuncia de robo o de hurto desde tu casa, entonces no te da el temor de ir al lugar de la comisaría y también de anunciar tanto la corrupción policial como el narcotráfico, lo que te va a dar es el número real, porque hoy lo que vos estás trabajando es con un número que no sabés si es el cierto porque no sabés si es lo que está denunciado, es lo que ocurrió. En algún tipo de delito fue subiendo, fue bajando en algunos delitos y fue subiendo en otros delitos. O sea, en esta zona vos te bajó lo que es el secuestro, el robo con arma, subió lo que es el hurto, lo que es el robo sin arma, o sea, es como va variando en algunas cuestiones. Y seguramente con esta aplicación los números, y sí, van a aumentar porque la gente va a tener a mano la denuncia, pero esta es una muestra clara de voluntad de la gobernadora de querer saber la verdad, o sea, uno muy difícilmente solucione los problemas si ni siquiera puede reconocerlos. Esto es que no queremos más maquillaje, queremos saber cuántos robos reales hay y para eso se hace este tipo de aplicación. ¿Cuál es la corrupción policial? Y también estos vendedores de droga que realmente la gente no se anima a denunciar, bueno, ahora tiene una forma de hacerlo y sí sentir que de alguna manera uno está haciendo algo por sus hijos, porque eso es lo que está haciendo denunciando el narcotráfico. Vemos que se está separando la gestión de la campaña, porque la semana pasada estuvo la primera dama, también la ministra Stanley, no se los vio a los candidatos locales, hoy sí, porque Montenegro y Píparo son candidatos. Claro, pero Stanley no es candidata, es funcionaria. Por eso, por eso se separó, digo, se separó, no me entendió la pregunta. Sí, sí, te entendí, te entendí. Sí, es una modalidad de trabajo y por eso estamos agradecidas con la presencia de ellos y aparte de su experiencia y su conocimiento no solamente territorial en la provincia, en el distrito, sino lo que hizo el gobierno de la ciudad, que fue pionero en todo el tema de seguridad, que ha hecho todo el sistema de implementación de prevención del delito y la resolución del mismo. Entonces, nosotros estamos trabajando, es importantísimo que la gente escuche lo que a veces la televisión no da, que son todas esas propuestas de campaña, que son propuestas de acción cuando lleguen a los lugares determinantes que son los legislativos, como en esta elección.